las tendencias del 2022. Y bien, pues hablemos al día de hoy cuáles son esas tendencias. En primer lugar, les quiero informar que la tendencia para el 2022 habrá nuevos programas para trabajadores. Es decir, Canadá tiene una crisis de trabajadores en la cual también desea que se queden aquí a vivir y a establecerse. Por lo tanto, en este año veremos surgir programas en los cuales se adapten algunas profesiones para que puedan ya también ser la residencia permanente para poder ayudar a salir adelante a muchas empresas canadienses y sobre todo que el Canadá quiere retenerlos. No es como otros países que solo vienen, explotan al trabajador y lo regresan a su país. Actualmente es la política de Estados Unidos, pero Canadá quiere que si vienes a trabajar te quedes a vivir también y con la familia. Número dos, el aumento de inmigrantes. La tendencia en Canadá es que en este periodo tenemos dos años de rezago de personas que no han podido emigrar, lo que significa que este será uno de los años más importantes en el número de inmigrantes que van a poder llegar aquí. Así es que usted debe estar pendiente para que ver cómo estas categorías de calificado, los puntos pueden subir, bajar para que logren las personas establecerse aquí en Canadá. Número tres, el reclutamiento de trabajadores extranjeros se va a realizar por muchos medios. Usted verá en su país que a lo mejor el gobierno canadiense, algunas provincias, algunas asociaciones, iniciativa privada, organismos privados van a tratar de llegar a su país para reclutarlo, para buscar esas personas. Van a ir a las instituciones educativas, van a ir a los gremios profesionales específicos en América Latina para que les digan, necesitamos de ustedes, vénganos a ayudar. Pero tengan cuidado, no todo mundo es admisible, no todo mundo va a ser invitado para el trabajo. Así es que tenga mucha prudencia porque en esta oportunidad de trabajo se aprovechan muchos. Van a quererle decir que pague por WhatsApp, por Facebook y tenga cuidado. Si alguien no le da la cara, si usted no verifica la certificación de la empresa o de la persona que le está hablando, tenga cuidado, no pague porque puede ser víctima de fraude. Por eso es que si alguien a usted le habla de manera directa y le ofrece de unos servicios, pero serán claramente en un contrato y usted certifica quién es. Pero nunca pague por la cuestión del empleo.